Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr para llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se ve cuando en el pecho se siente No sé yo qué sé de ser cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son la checa más desesperada Y la flor de la almidad suele hacer a chover el fumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el reador me llame para el entrego Fuerte el aplauso para nuestra amiga Que tampoco ha preparado mucho el tema Porque se vino con el celular Te animás para todo Bueno, ¿de dónde sos? De acá, de Realicom ¿Y sos jovencita? ¿Cuántos años? 16 O sea que la música ya te gusta Te cautivó y te estás largando a la pileta ¿Y cuánto hace que te dedicas a la música? Que empezaste a cantar ¿Cómo fue? De chiquita ¿Y en familia hay alguien que canta? Eh, no No, muy bien Vas a marcar el ritmo entonces ¿Eh? ¿Vamos? Erika Erika Sí Nada, tenés una buena voz Un caudal hermoso Los nervios te traicionaron Temblabas No respirabas Yo creía que te ibas a caer muerta acá No respirabas Te estabas poniendo el color de la remera Pero, bueno Tenés el talento Lo que tenés que cuidar es la afinación ¿Estás estudiando canto? No ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta seguir haciendo esto? Estudiá canto Es Te va a ayudar a crecer En esto muchísimo Porque tenés la Como quien dice la madera Entonces tenés que educar lo otro Como para seguir adelante Muy buena noticia Fuerte el aplauso para Eri Felicitaciones Eri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!